Hola amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video de Jugando Duro Bienvenidos esta vez a Sky Niños de la Luz Y lo que vamos a hacer en este video es entregar Vendopan Bueno creo que también la próxima vamos a hacer así el comentario más creativo No se, ahí vamos a ver Que les estaba diciendo Que vamos a hacer la entrega de los pases de aventura El que está aquí, la que está aquí es de los comentarios de Instagram Igual seguramente les pongan las capturas de pantalla Y ahorita estamos esperando Ya creo que ya te agregué en la lista de amigos Al comentario de Youtube Para ya poder hacer la entrega Todavía no se muy bien como entregar Así que también esto es para experimentar Los que no tuvieron la oportunidad de ganar No se preocupen Que igual esto vamos a Creo que vamos a hacer todas las temporadas Así que no te olvides de estar igual suscrito La próxima lo que vamos a hacer es Ya no así tan random Sino lo que vamos a hacer es que sea a los A los que estén más activos Y Y para decirles que Ella que ganó en Instagram Era creo que la que más oportunidades tenía Porque En Instagram No se conectaron No comentaron muchos Entonces tenían más posibilidades de ganar Entonces también creo que la próxima vez Creo que una para Los comentarios de Youtube también Y otra para No sé En Twitter O en O en Facebook Ahí igual todo está en la descripción del video Siempre Estoy en clases Pero esto no es importante Ya ya Tranquila Ya voy a hacer esto más rápido Aquí están los dos Así que sin más que decir Vamos a entregar esta cosa Déjame primero confirmar Que sean ellos 100% real No fake Espera Voy a desbloquear esto Ay No, no, no Y a ti también Si me tardas porque estoy en el examen Tranquilo Ya, ya Necesitamos hacer esto más rápido Y este era todo El pase de aventura Bienvenidos a la estafa más grande No, mentira Y a ver Aquí te vamos a decir Taiga Ni siquiera puedo escribir Lo que A ver Y vemos Como funciona esto Si Muy bien Entonces Ahí va Ve la diaria de temporada gratis Esta supongo que es Veamos Si, no Ahí va Voy a preguntar Si funciona Funciona Si Ah, que bien Espero que les sirva Amiguitos Dame eso Si Este es el momento más sad Que te dejen así Con la mano estirada Allá Yay Y Ahora vamos a entregar acá Se murió Se murió A ver Tienes que respirar Calma 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 Y mientras revive Vamos a entregar al otro Confirmamos A ti te di Esto es el de Mejor Pongamos aquí De los que Te di Aquí Nuestro amiguito Acéptalo Veamos Entreguemos Espérate No me sale para entregar Aquí está Acéptalo Bien Bien Gracias a ustedes Por ser las mujeres Sips Aquí pongamos gracias Por ser Los mejores Sips Y en serio gracias Gracias a todos los del canal A todos los subs, a todos los nuevos igual No, no quería A ver, ¿dónde está el de besitos? Primero este Ya saben, a la orden A la orden para el desorden Y no encuentro el de besitos De estos besitos Sí, ahí está Gracias por el apoyo igual a todos Ay, no, no, no Quiero darle la mano La mano, la mano Ya estamos La mano, la mano Para hacer Para decir igual Gracias A todos los subs Ya saben, igual la próxima Ya, o sea Creo que ellos ya no se pueden repetir Porque ya sería Demasiado Extremo Igual Suerte en los próximos En las próximas temporadas Para los pases de aventura Y espero que se hayan entretenido Ya saben, no te olvides De dejar tu me gusta Tu comentario Suscríbete Si también estás inscrito A lo mejor canal del mundo Y Hasta la próxima gente Nos vemos Chao Y besitos a todos Y a la orden Para el desorden Bueno ya Mejor ya le dejamos Para que vaya A su examen Y ahora sí Gracias Ahí va el abrazo De los subs Esto me va a hacer llorar Loco Y ahora sí Gracias por ver el video.